El downhill es un deporte extremo que cada vez más jóvenes se atreven a practicar en diferentes partes de Latinoamérica, bajando montañas y colinas a más de 40 millas por hora. Este es un reportaje de nuestro periodista clandestino, Esteban Vargas. Es un deporte que amo mucho, me ha gustado desde el primer momento que lo conocí. Uno siente felicidad, alegría de ver que cuando gana o así no gane porque uno tiene que apoyarlo, gane o pierda. Voy a acompañarlo pero no lo miro porque yo soy muy nervioso y me da. Este es el downhill, uno de los deportes de riesgo más emocionantes para los amantes del ciclismo. Llegando a alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, bajando pistas que llegan incluso a los 3.600 metros de altura. Hazañas que Richard Mora a sus 18 años ha conquistado con los pocos recursos que tiene en tres países de Latinoamérica. La última vez que las conté tenía 37 medallas y 6 trofeos. Creo que ahorita debo tener un poquito más de medallas, por ahí unas tres más. Son cientos los que practican este deporte, ya sea por hobby o de manera profesional. En el Parque Nacional conviven todos. Llegan con sus caballos de acero que pueden costar hasta 50 millones de pesos, alrededor de 15 mil dólares. Y hacen saltos a velocidades impensables. Cualquiera diría que le sacan hasta el último peso. A mí me encanta la adrenalina, la velocidad. Yo soy de los viejitos, tengo 43 años. Entonces uno le coge el sabor, le coge el sabor y no quiere dejar de practicarlo. Hay gente con muy buen nivel y quizás hace falta ese impulso. Justo esa fiebre por el deporte, el amor por la adrenalina y las excesivas horas de entreno ha hecho que resuene el nombre de Hassan Pinto, uno de los corredores más implacables que vio nacer este parque. Muy cerca al centro de Bogotá. Y que no le ha tenido nada fácil para llegar a donde está. Sinceramente es como una carrera universitaria. Le pueden invertir 20, 30, 40, 50 millones y puede que no tenga fruto. En el downhill es un azar. Tanto le puede ir bien como le puede ir mal. ¡Ay, cuidado! En un municipio retirado de Bogotá vive Richard con su familia, sus dos hermanos y sus padres. Floricultores desde hace mucho tiempo que tienen como más grande alegría ver a su hijo amoroso y dedicado en lo más alto del deporte. Todos han hecho hasta lo imposible por recaudarle un muy buen equipo. Y es que ha logrado reconocimientos tan impensables como ser el corredor más joven en bajar el evento de Red Bull de Votos de Monserrate. ¡Eso es Richi! ¡Viva Richi! ¡Viva papá! ¡Viva perrito! Esa primera bicicleta, bueno, la conseguí con la ayuda de mis papás y haciendo rifas, vendiendo por ahí cosas, trabajando y así, rebuscándomela por un lado y otro. Costó 900 mil pesos y no era lo más ostentoso del deporte. Así que de la misma manera consiguió la segunda y la tercera la armó por partes. Digamos, primero compré el marco en una carrera, llegué al colegio y en mi cama encontré la suspensión y los ares que me regaló mi primo. El señor que me vendió esta bicicleta me la recibió en parte de pago y el excedente de la plata mi hermano me la prestó. Quisimos que estos dos conquistadores de la montaña nos mostraran su increíble potencial en la pista más exigente de todo el departamento de Cundinamarca. En el municipio de Cachanzipá, a 45 minutos de Bogotá, subimos al Cerro de las Torres para ver el deporte extremo del Downhill. Solo se demoran cuatro minutos en bajar con todos los obstáculos, saltos, curvas y dificultades propias de la naturaleza que han hecho de su potencial uno de los mejores del país. A pesar de que en el caso de Richard, la ayuda es nula por parte de la alcaldía del municipio o incluso de la gobernación de Cundinamarca, esta promesa del deporte no reniega de lo que no tiene, sino que agradece de lo poco que le brindan. Tengo el apoyo de mi familia y de algunos amigos que confían en mí y en lo que hago, en cómo me ha ido, en los resultados que he tenido y por eso es que puedo asistir a algunas carreras. Un deporte que se vive con pasión y con adrenalina, pero que desgraciadamente requiere de demasiada inversión, que muchas veces los deportistas no tienen, pero que de manera humilde piden el apoyo que les puedan dar. No tengo las condiciones económicas, pero tengo las ganas y quiero esforzarme por salir adelante, por cumplir mis sueños, darles el orgullo a mi familia de ser un campeón del mundo en el downhill. Qué talentosos y arriesgados son estos jóvenes porque algunos han terminado en silla de ruedas y hasta parapléjicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!